Bueno, ahora sí vamos a hacer entonces la presentación oficial. Estamos con Gonzalo Santander. ¿Cómo andas, Gonzalo? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien. Bueno, Gonzalo Santander es gerente general del Grupo Traslada. Y, bueno, vamos a dejarte que hagas una pequeña introducción de a qué se dedica el Grupo Traslada, que uno asocia a la movilidad. ¿Pero es así o no? Bueno, es así. Nosotros contamos, decimos que en Traslada lo que hacemos es ofrecer soluciones de movilidad a partir del uso de la tecnología. Y nuestro objetivo, nuestra visión, de alguna manera, es transformar la industria de la movilidad usando la tecnología de diferentes formas. Tenemos una aplicación web, tenemos una mesa operativa y, bueno, de alguna manera, los clientes pueden solicitar nuestros servicios a partir de esos medios. Bien, está bien si digo que, bueno, arrancaron con una remisería, ¿no? Es así. Es así, con tres fundadores, ¿no? Es así. La empresa se fundó con tres hermanos, es una empresa familiar, en el año 95. Y, bueno, invirtieron en ese momento 30 mil dólares en la compra de dos vehículos. Y ellos se encargaban desde el manejo de los vehículos, desde el hunting de clientes. Y, bueno, hacían un poco de todo. Los tres, de hecho, estuvieron en actividad hasta la contratación de mi persona en octubre del 2019. Uno con un foco muy grande en finanzas, otro en operaciones y tecnología, y otro en comercial. Bien, bueno, entonces, un poco decíamos en la introducción entender, en este caso, un negocio de movilidad, un negocio que arrancó, si querés, del transporte de personas. ¿Cómo pegó esta cuarentena, esta pandemia, en alguien que se dedicaba a mover gente cuando la gente dejó de moverse, básicamente por un tiempo prolongado? Bueno, sin duda afectó de diferentes formas, tanto a nuestros choferes, como bien explicás, ofrecemos soluciones de movilidad, principalmente en vehículos, en autos. Y con mucho foco en el mundo corporativo. Con lo cual, allá por el 20 de marzo de 2020, solamente podían trabajar unas 24 actividades, que eran las actividades esenciales, y la mayoría de las empresas, bueno, comenzaron con la modalidad de home office. Con lo cual, eso también fue un desafío para nosotros, porque si bien éramos actividad esencial, teníamos que hacer llegar a nuestro personal a la oficina, a la vez que darle la tranquilidad a los choferes de que sigan en la calle con mucha incertidumbre. Pero de un día para el otro dejaron de trasladar un montón de gente. Fue así, de hecho nos costó tener vehículos porque teníamos mucho, entre nuestros choferes, mucho personal y la personal mayor de 60 años, con lo cual, cuando no había mucha información, no lo queríamos exponer. En ese momento tuvimos más o menos un 30% de la flota y un 30% de los viajes, así de un día para el otro. Claro. Y bueno, a medida que fueron pasando los días esas primeras semanas, fuimos tomando medidas, e hicimos una inversión muy grande para colocar los acrílicos divisores entre el chofer y el pasajero y eso ya estaba implementado en todos los vehículos el 7 de abril. O sea, ahí me decís, o sea, un mes después ya tenían hechos, digamos, ciertos protocolos para seguir funcionando. Exacto. El kit sanitizante para los choferes, donde les dábamos alcohol en gel, alcohol líquido, algunas medidas de desinfección y todos los vehículos tenían los acrílicos divisores. Entonces, igualmente pasamos de un 30% a un 50-60% de la flota, porque como te decía, no todos estaban dispuestos a trabajar. Nosotros hacíamos, al trasladar ejecutivos o personal de oficinas, también muchos viajes a aeropuertos, había mucha incertidumbre. ¿Y para dónde fue entonces? O sea, esto es el tema de traslados de personas que, bueno, como contás vos, se fueron reconvirtiendo de alguna manera. ¿Y qué otras cosas empezaron a hacer que antes no hacían o si las tenían planificadas o no? Bueno, un poco como desafío. Nosotros teníamos dentro de los proyectos 2020 meternos en el negocio de logística. Esto tiene que ver con que nuestro negocio se hace más eficiente cuanto menos kilómetros vacíos hacen los vehículos. Y bueno, aceleramos ese. Era un proyecto para, de a poco, empezar a meternos en el 2020. Tomamos la decisión de invertir fuerte con el comienzo de la pandemia y nos metimos en el negocio de la última milla y la distribución. Eso sería para aquellos que nos escuchan y no están tan metidos en el mundo de la logística, ¿cómo funciona? Bueno, el negocio de la última milla tiene que ver un poco con todos los que compran online o compran a través de un comercio, la entrega, los últimos, o sea, desde el comercio hasta el domicilio o lo que se llama el pick-up store. Y en el negocio de la distribución más pesada nos metimos en todo lo que tenía que ver con fletes, envíos de, hubo, las empresas sufrieron esta transformación y mandaron a muchas personas a sus domicilios con equipamiento. Entonces comenzamos a trasladar notebooks, sillas, hacer mudanzas de oficina y ese negocio creció mes a mes y hoy podríamos decir que casi un 500%. O sea que el negocio original fue de alguna forma y se va reemplazando por esto. ¿Y en la práctica cómo funciona? O sea, alguien que hace un trasladado a una persona puede estar llevando también algo en el baúl. Exacto, todo lo que se puede optimizar en el baúl del vehículo se optimiza y si no, ya de una se zonifica y se planifica una entrega en una camioneta. Bien, y hoy los negocios entonces del negocio tradicional, que imagino fue muy golpeado, va recuperando, el resto es más importante, están a la par, ¿cuál es el futuro? No, nuestro negocio principal sigue siendo la movilidad, el traslado de pasajeros. Nosotros hacemos traslados tanto en vehículos como en combis, buses y lo que terminó pasando fue que a medida que se iban habilitando actividades, las empresas iban tomando, acordate que estaba prohibido el transporte público para las personas, solamente había una cierta cantidad de actividades que podían moverse en transporte público. Entonces, todas las personas... Ahí fue una gran oportunidad para ustedes. Claro, exactamente. Todas las personas que volvieron con algún tipo de actividad y no podían enviar por transporte público a su personal, empezaron a contratar nuestro servicio. Eso cambió mucho el perfil de la persona que trasladamos. ¿Por qué? A ver. Y antes nosotros nos manejábamos con ejecutivos o con personal administrativo en horario de oficina, de 9 a 18 típicamente, y empezamos a mover personal de planta, operarios, personal de limpieza, que por lo general comienzan en otro horario o las distancias son un poco mayores. Con lo cual, de un día para el otro tuvimos que tener un 50% de la flota disponible a las 4, 5, 6 de la mañana y a las 3, 4, 5, 6 de la tarde. Lo que fue un desafío. Bien, estamos hablando con Gonzalo Santander, que es gerente general del grupo Traslada, una empresa nacional que ha ido creciendo y reconvirtiendo un poco el negocio, entendiendo cómo el contexto va generando. Y la pregunta, Gonzalo, para vos y tal vez también cuando hablas un poco con los fundadores es, bueno, ¿en qué momento de toda esta locura que fue la cuarentena, la pandemia, uno dice, bueno, tenemos que ir para este lado? ¿No lleva a la ola a decir, mira, acá hay una oportunidad en trasladar esto que decías vos, todo lo que uno compra de manera online? ¿Se planifica? ¿Uno lo va viendo o dice, mira, vamos por acá? Porque imagino que en ese momento hay mucha duda, hay incertidumbre, también hay un plan que decía, che, apostemos a la última milla. Pero, ¿cómo es el día a día eso? Mira, me acuerdo de una discusión cuando comienza el 20 de marzo la pandemia, era fin de semana largo, el 24 del día de la memoria cayó un martes con lo cual se hizo puente. Ese fin de semana para mí fue trabajo con el director de la empresa día a día tratando de pensar cómo íbamos a posicionarnos. Y en algún momento que pensamos esta inversión que te conté de los acrílicos y el equipo sanitizante, decíamos, pero el 7 de abril se levanta todo, ¿qué hacemos con esta inversión? Y parte de la discusión y un poco mi visión ahí fue, en el invierno vamos a volver a tener una situación así, por más de que ahora se levante en 15 días, en ese momento era semana a semana. Y todos los países del mundo tienen esta división, o por seguridad, o por salud, precaución, la gente se va a sentir más confortable. En ese momento pensábamos que si había una gripe, la gente iba a desconfiar en el invierno y decidimos hacer la inversión igual. Y finalmente fuimos unos adelantados y nos terminó sirviendo y nos posicionamos muy bien con nuestros clientes. Sí, son pequeñas decisiones que hay que tomar ahí en momentos calientes. Y la última, para esta parte, Gonzalo, tiene que ver con el futuro de la movilidad, ¿no? Supongo que vos que estás hace un tiempo, ¿cuánto tiempo estás? Más o menos, dos años. En la compañía dos años. Dos años, pero bueno, los fundadores nacieron con esto y uno piensa, hablando del futuro, ¿no? O sea, menos autos, ¿no? O sea, una economía más sustentable, todo este auge que hay de las bicicletas. Por otro lado, esto que se generó con la pandemia de la ciudad, ¿no? La gente que quiere irse a lugares más remotos, también del teletrabajo. ¿Cómo analizan ustedes o cómo pensás vos? Y bueno, en función de eso, el negocio de ustedes, ¿hacia dónde va, no? Bueno, el desafío en cuanto a la logística, de alguna manera, es que como consumidores nos volvemos más exigentes. Y cada vez más queremos el same day, las siguientes dos horas. Con lo cual, a las empresas de distribución nos obliga al traqueo y a poder tener ese nivel de cumplimiento en el cortísimo plazo. Con lo cual, con las distancias de Argentina, saliendo un poco de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, es un gran desafío. Y a su vez, te digo, el beneficio del home office fue que las fallidas cayeron porque las personas estaban en sus domicilios. Uno de los grandes problemas que tiene la distribución es que todos lo queremos para mañana, pero no garantizamos estar. Claro. Y es muy difícil... ¿En qué hora le vas a estar? Y no sé. Exacto. Y es muy difícil prometer una franja horaria acotada. Claro. Bueno, en nuestro caso, como nosotros nos enfocamos en trasladar personas, el traqueo y el cumplimiento de un horario es clave. Claro. Y eso nos posicionó muy bien también en la distribución. Y esto ya es a nivel personal o curiosidad. Uno dice, la gente se va a seguir trasladando en autos, siempre va a haber... O sea, va a cambiar ese porcentaje más allá de la oportunidad que tienen ustedes con la logística, ¿no? Pero bueno, por esto que te decía, ¿no? La ciudad se achica, se agranda, otros medios de transporte, o siempre va a quedar un porcentaje de gente que se va a necesitar mover en autos o en otro tipo de transporte, ¿no? Yo creo que sí, un poco mirando lo que pasa en otros países, en otras ciudades, sí. Lo que sí también cambia es que antes estaba un poco más claro el origen y destino. Antes era el destino era microcentro, el origen podía variar, y hoy ese origen y destino cambia totalmente. Cuando yo veo el mapa de calor, de dónde inician nuestros viajes los pasajeros y dónde finalizan, en el AMBA, digo, no hay un destino claro. ¿Se va alejando el microcentro? Se va alejando sin dudas. También te desafía para planificar dónde tener tus vehículos, cambia las bases operativas, dónde inician los viajes los prestadores. ¿Son viajes más largos o más cortos? En general, hoy en día son más cortos, pero porque no hay aeropuertos también, eso cambió un poco. Cuando te hablo de todo el personal, quizás, de operario y mantenimiento, son un poco más largos porque ahí no había, quizás, la planta en general está un poco más alejada. Pero sí, sin dudas, cambió la dinámica, ese mapa de calor del destino, origen microcentro, no está tan claro como estaba antes. Bien, estamos en la tarde de Millennium conversando en vivo con Gonzalo Santander, que es gerente general del grupo Traslada. Para entender un poquito, bueno, cómo a él y a otras compañías los ha impactado esta pandemia y, bueno, cómo se han reconvertido y, en este caso, logrado salir adelante. Vamos a estar conversando en un ratito nomás, después de escuchar un poquito más de música y entender un poco más, desde su costado personal, bueno, cómo es esto del desarrollo profesional que uno va formando en diferentes compañías, pero si les parece, en unos minutos nomás. Y seguimos en la tarde de Millennium aquí en vivo. Son las 16 y 48. Estamos conversando con Gonzalo Santander, gerente general del grupo Traslada, un poco entendiendo qué pasa con los negocios en estos tiempos de pandemia. Y ahora me interesa también, Gonzalo, compartir tu experiencia. Vos hoy sos el gerente general quien conduce un grupo. ¿De cuánta gente? Y somos 80 empleados administrativos y, entre choferes, prestadores, 400 personas más. Bien, 400 personas. Y, bueno, entender un poco cómo fue tu desarrollo, porque vos tenés un recorrido previo en otro ámbito, digamos, del trabajo que tiene que ver, tal vez, con un ambiente más corporativo. ¿Podemos decir en dónde o no? Sí, sí, sí. ¿Dónde trabajaste? Trabajé en Staples OfficeNet en su momento, Staples después, durante 14 años. 14 años. Y, en un momento, decidiste cambiar a este grupo, que es una empresa familiar, que, como vos decís, arrancó muy abajo, ¿no? Con una inversión. Y, bueno, uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo hacerlo con éxito? Porque uno imagina que son dos ambientes distintos. Imagino que en Staples, un mundo corporativo, tal vez, jefes en el exterior. Y acá tenés, si no me equivoco, un grupo de tres hermanos, trabajadores, argentinos, que arrancaron de cero. ¿Cómo se prepara alguien para, bueno, de alguna forma, jugar dos partidos distintos, o no? Sí, lo que me pasó, primero, estuve 14 años en Staples, comencé como pasante, pasé por varias posiciones, viví unos meses en Estados Unidos, en Brasil, y tuve la posibilidad de liderar una compañía grande, multicanal, digamos, teníamos e-commerce, tiendas, un call center grande. Fue que siempre encontré una motivación para trabajar, siempre un desafío, en esos 14 años, cada vez que me cuestionaba cómo sería el mundo corporativo en otro lado, encontré un desafío interno que me hacía seguir y ponerme nuevas metas. ¿Ese fue tu primer trabajo o hiciste algo antes que no...? Hice alguna otra pasantía en la universidad, algún otro trabajo, pero... Pero ese fue el principal. Sí. O sea, primer trabajo, 14 años... Sí, así es. ...le metiste. En un contexto donde no era tan habitual. Claro. Pero siempre te decía eso, encontraba un desafío interno donde... Bueno, el desafío era ese otro país, estuviste en el medio. Exacto. Cambié muchas posiciones, empecé comercial, pasé por el área de compras, estuve en el área de tiendas, armé el proyecto de expansión de tiendas en Argentina, estuve a cargo del e-commerce. Ustedes, a mí me interesa, ¿ya apareció el e-commerce antes de este boom? ¿Ustedes lo vieron o no? Sí, sí. Nosotros empezamos... La compañía OfficeNet en su momento empezó con venta telefónica y fax. Claro. En el 2005 vendíamos 7% por internet y cuando dejé la compañía, en el 2019, 82%. Mira, bueno, pero me fui ahí. Pero digamos, ¿trabajar en ese mundo contra trabajar una pequeña o mediana empresa en Argentina? Bueno, lo que me pasó fue sentir que el ciclo... Hice el proceso de venta de la compañía. Staples decidió en un momento vender todas sus operaciones en el mundo, incluido Argentina y Brasil donde había trabajado. Yo hice la venta argentina y ahí fue donde consideré que lo que había por toda la compañía, mis desafíos, se habían cumplido. Como parte del acuerdo me quedé un año, me tenía que quedar un año, me quedé unos meses más. Y en un momento decidí probar, animarme a buscar algo afuera y... ¿Y qué encontraste acá que te gusta más que tenías antes? Primero fue la calidad humana de los dueños de la compañía, el directorio, que para mí es fundamental. ¿Que sean dueños argentinos, cercanos, ahí te gustó más que esto que tal vez que tener un regional en algún lado? Nunca había pensado tanto ni la industria, ni si los dueños eran argentinos o si era una multinacional, sino el desafío que afrontaba y la calidad humana en el ambiente laboral. En Staples habíamos creado un ambiente laboral muy bueno y lo mismo buscaba acá y encontré en esta empresa un ambiente laboral y una empresa con mucho foco, si bien era una pyme argentina, con mucho foco en la innovación, en inversión. La compañía tenía una aplicación tecnológica antes que existiesen estas plataformas como Didi, Bit, Cadify, Uber. Y eso me desafió, me motivó. Me gustó encontrar en una empresa argentina ese foco en la innovación y en la tecnología. Y bueno, pero yendo al día a día, ¿cómo es esta diferencia de vos, tu jefe en Staples, quién era? Estaba, vivía en Denver. En Denver, ahí está, en Denver, ahí colorado. Y ahora tenés tres hermanos argentinos. Sí, un poco lo... ¿Cuál es la diferencia? Allá les decían, uy, ¿qué me piden? No entiende qué pasa en Argentina. Acá no tenés que explicar a ellos que, digamos, arrancaron de abajo. Exacto, allá la lucha era que entiendan la inflación o la problemática argentina. Acá ellos estaban muy involucrados en el negocio. Hasta el día que ingresé yo, cada uno tenía una función operativa. Eso es bueno, es positivo, porque entienden el contexto, entienden el país. Por otro lado, fue un acuerdo mutuo de... Ellos me miden, tienen objetivos, tenemos reuniones semanales de directorio, mensuales de presentación de métricas. Pero yo lidero la compañía. Eso fue un acuerdo que para mí era fundamental. Si funciona, está todo bien. Si no funciona, tienen la posibilidad de finalizar el vínculo laboral. Pero para mí era importante que tengamos claro este vínculo de quién lidera en este momento y cómo es el directorio. ¿Y juega ahí esto de tener mayor afinidad? Porque, bueno, yo pregunto, ¿no? Si, bueno, están acá, son argentinos, contra alguien que está en Denver, o no entiende nada. ¿Juega o, en realidad, en el día de hacer negocios objetivos es irrelevante? Yo creo que ambas cosas tienen sus aspectos positivos y negativos. El que conozca el negocio te ayuda. Cuando uno necesita a veces alguna discusión o una mirada externa, te ayuda ese conocimiento porque acorta caminos. Por otro lado, cuando la mirada viene afuera y de no estar sesgado por nuestro contexto, también es positivo. Es una mirada totalmente diferente. Las personas que me tocó, que me lideran en Staples, que vivían en Estados Unidos, eran personas... Staples en ese momento facturaba 25 mil millones de dólares, con lo cual personas muy exitosas que te formaban mucho también como profesional y al humano, con lo cual también tenía su lado positivo. Pero digo acá, el que conozcan el contexto, las dificultades que hayan pasado, situaciones como la... No de pandemia, pero sí... De crisis. De crisis o de donde la economía crece más lentamente, está bueno también. Bien, estamos hablando con Gonzalo Santander, que decimos es gerente general del Grupo Traslada. Y la otra pregunta que me queda para hacerte, que muchos oyentes a veces se plantean y nos consultan, es, bueno, esto del cambio laboral, ¿no? O sea, y en el caso tuyo, más relevante, ¿no? Es decir, bueno, una trayectoria con muchos desafíos durante 14 años, pero ¿cuándo es el momento para cambiar o dejar un trabajo? Y te sumo, ¿qué tengo que mirar en función de qué? ¿Cómo lo analizo? Esto digo, para ayudar a aquellos que dicen, ¿es el momento para cambiar o no? Yo creo que una premisa básica es, siempre tenemos que estar abiertos a cambiar trabajo. Pero esto porque nos hace, o sea, el vínculo laboral empleado-empleador es de todos los días, y el empleado elige trabajar en la compañía, y la empresa elige contratar al empleado. Con lo cual, ese acuerdo que es mutuo, está bueno confirmarlo. Entonces, a mí me gusta que mi equipo esté abierto a escuchar propuestas y que se convenza de que el proyecto que nosotros tenemos, la visión como compañía, es el lugar donde quieren trabajar y esa elección. Entonces, eso hace que la motivación sea constante, de alguna manera. Bien. Eso por un lado. Y después, por otro lado, preguntarle a tu jefe constantemente qué es lo que se espera de vos. Y también vos asegurarte de manifestarle cuáles son tus proyectos y qué es lo que vos querés para el futuro. Y está bien. ¿Y cuándo entonces, qué pasó que a vos te dijo, bueno, hasta acá llegué, más allá que la compañía, entiendo, se vendió, pero digamos, vos no sé si te ofrecieron en otro lugar, pero dijiste, bueno, ahora es el momento de cambiar. Sí, de hecho, había cumplido después de 14 años, de alguna manera, todos esos desafíos que me había propuesto y el paso siguiente en este proyecto, una vez que había vendido la compañía, no era lo que estaba buscando, mi visión de hacia dónde quería ir. Y bueno, de alguna manera, eso que me pasaba constantemente y ese chequeo o balance que hacía anualmente, el saldo en ese momento fue negativo y tampoco tenía tan claro qué es lo que quería hacer. De hecho, pensé que me iba a ir del mundo corporativo y quería emprender. Y me dediqué unos meses, armé una empresa que hoy funciona, me dediqué varios meses a ese proyecto y bueno, como te digo, esto de estar siempre abierto, tuve la posibilidad que me llame un headhunter. Sí. Me gustó el proyecto y decidí meterme en esta industria nuevamente, pero no era algo que estaba buscando en ese momento tampoco. Y la otra, es algo que dejaste ahí picando y que enganchamos, es esto también de emprender, ¿no? Vos sabés que las épocas de crisis y bueno, obviamente, en el mundo hay una fuerza muy grande que viene por el lado de, bueno, iniciar uno su propio negocio. Vos lo hiciste, estuviste en el mundo corporativo. También es interesante que nos puedas contar esa duda, ¿no? Decir, bueno, elijo emprender, elijo el mundo corporativo, elijo volver. ¿Qué considerás que es lo más adecuado? ¿Qué tiene ventajas? Yo creo que todos los que se preguntan si vale la pena emprender o no, lo primero que tienen que hacer es intentar emprender dentro de la compañía. Siempre las compañías, cuando uno trae un proyecto bien armado y con posibilidades de éxito, estamos dispuestos a invertir. Bueno, pero hay que traer el proyecto primero. Y bueno, es lo mismo que si uno quisiese emprender por fuera. Claro, pero digo, hay que tener el proyecto porque si no es uno, yo emprendería, pero... Exacto, entonces ahí probás si vos verdaderamente estás en condiciones de armar un proyecto, defenderlo y empujarlo, porque uno cuando emprende se encuentra con un montón de no, de manera independiente o dentro de la compañía. Claro. Si vos tenés la capacidad de superar esa primera etapa, quizás estás preparado para emprender sin ese soporte en la empresa. Y vos que emprendiste afuera con algo por tu cuenta, en una línea, es fácil, es difícil en Argentina, ¿cómo lo definirías con un adjetivo? Es decir, emprender en Argentina es... Necesita creatividad, diría. Es creativo, de alguna manera. Fácil no es nada. Y en Argentina menos. Lo que te permite eso, de alguna manera, es que esa búsqueda del éxito y la apertura para tener esa creatividad e innovación hace que, en muchos casos, los proyectos argentinos sean exitosos. Claro, y llegamos al mundo. Bueno, estamos con la última. Aquí se nos va la tarde de Humanos con Recursos en Millennium y hablando con Gonzalo Santander, aquí, que nos está acompañando. Y volviendo un poco al inicio de nuestra charla, un negocio hackeado por la pandemia y que de alguna forma u otra ha logrado seguir adelante. La pregunta sería, y para nuestros oyentes, ¿qué claves podemos compartir para aquellos que buscan, de alguna forma, pasar esta tormenta y sobrevivir en esta pandemia cuarentena que no sabemos cuándo va a terminar, pero que de alguna manera hay que cruzar? Ustedes lo hicieron, están en ese camino. ¿Por dónde pasa la cosa? Yo creo que de lo único que estoy convencido es que en el mundo del trabajo nada va a ser como era previo a la pandemia. Con lo cual, es la única certeza que tengo hoy. A partir de eso empezamos a construir. ¿Y qué hacemos entonces? No sabemos si es un mundo 100% teletrabajo, un mundo híbrido, entonces estamos tratando de generar negocios pensando en que probablemente la situación actual sea más parecida a la futura y menos parecida a lo que fue en el pasado. Entonces, muchos de nuestros negocios, tanto como de distribución como de traslado de personal, están orientados a que este mundo híbrido de algunos días en la oficina, que quizás muchas de las visitas nosotros trasladamos a muchas personas a visitar a sus clientes. Quizás se van a dar por Zoom, quizás se van a dar de otro medio. Entonces, bueno, tenemos que pensar negocios que nos ayuden con este nuevo contexto. ¿Y en pensar eso qué aplicás? O sea, dice, bueno, pasa esto ¿por dónde arrancó? Por ejemplo, uno de los proyectos que creamos fue una software factory que hoy no tiene nada que ver con movilidad, pero sí damos soluciones en el mundo corporativo orientadas a las problemáticas que pueden tener las empresas. Dijimos, empecemos a diversificar el negocio. Bien. Como lo hicimos el año pasado con la logística, hoy estamos tratando de innovar con otro tipo de productos. Bien. Bastante flexibilidad de alguna manera. Sí, sí, eso sin dudas. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en la tarde de miércoles 24 de marzo, feriado en Argentina con Humanos con Recursos. Estábamos conversando entonces con Gonzalo Santander, gerente general del grupo Traslada. Y nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene, como todos los miércoles, aquí en Humanos con Recursos para seguir conversando y encontrar todas las respuestas del mundo laboral. Chau. Chau.